Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestra última actividad dentro del encuentro. Entonces, este encuentro se da en el marco de la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones y la innovación. La comisión organizadora conformada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional de las Mujeres Tecnológico de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, Instituto Nacional de Aprendizaje, Cooperativa Zulabatsú y Universidad de San José. Les da la más cordial bienvenida al encuentro virtual Innovación, Ciencia y Tecnología para Mujeres de la Zona Norte. Hoy presentamos el tema, consejos de cómo innovar en sus emprendimientos y en su vida profesional. Me permite presentar algunos aspectos relevantes de nuestra conferencista, la señora Katia Montero Vázquez. Ella es bachiller en ciencias de la computación, tiene una maestría en TI y un MBA de INCAE. Además, ha sido parte de Economics for Business Online Program del MIT y además, también ha sido parte del programa Women's Executive Lendership de INCAE. Por otra parte, nuestra expositora es directora de Marketing, Market Delivery para Centroamérica en Mastercard. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Katia y le cedo la palabra. Es un gusto que nos acompañe y que haya podido atender nuestra invitación a este evento. Muchas gracias, Yesenia. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Me siento súper honrada de participar y ser la expositora hoy de este tema tan importante. Y bueno, como les comentó Yesenia, voy a estar compartiendo con ustedes algunos consejos relacionados con el tema de emprendimiento y de cómo crecer a nivel profesional, basados un poco en mi experiencia y basados también en algunos de los programas en los que he podido apoyar durante todos estos últimos años. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que pasen un momento muy ameno. Cualquier pregunta que tengan, encantada de contestarla, las pueden escribir en el chat. Y espero que esto sea más una conversación que una presentación. Tal como indicaba Yesenia en el título, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de los consejos de cómo innovar en sus emprendimientos y en su vida profesional. Yo creo que los consejos y parte de la información que yo les voy a brindar no solo aplica a si somos mujeres o somos hombres emprendedores, también aplica si somos profesionales o si trabajamos simplemente en nuestros propios intereses de la vida, ¿verdad? Yo creo que son más que lecciones y espero que les sean de mucha utilidad. ¿Ok? Y cuando hablamos de innovación, a veces la palabra es muy amplia, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en que innovar de repente es hacer cambios muy drásticos a las cosas, pero en realidad innovar es simplemente cambiar las cosas o las formas en que hacemos algo y de tal manera que podamos introducir alguna novedad. Esta innovación tiene que venir acompañada de un impacto innovador, de un impacto nuevo, de algo que sea disruptivo y de algo que pueda mejorar ya sean nuestras vidas o nuestros procesos. No voy a detallar mucho sobre mi currículum. Yo le agradezco mucho a Yesenia la descripción que dio. Solo quiero resaltar algo que no comentó y es que soy sancarleña. Yo crecí en Aguasarcas, asistí a la Escuela Pública de la Gloria de Aguasarcas, una escuela unidocente y, bueno, toda mi formación académica, al menos de primaria y secundaria, fue realizada en instituciones públicas. También fui al Colegio de Aguasarcas y saqué un técnico agropecuario. Y a lo que voy con todo esto es que me siento súper, súper orgullosa de mis raíces, de ser sancarleña, de la formación académica que recibí. Y la verdad es que cuando Yesenia me contactó para que pudiera participar en esto, de entrada le dije, sí, encantada de hablar y de contar un poco mi experiencia. Y si esto puede servir para inspirar a otras mujeres, yo más que feliz de hacerlo. Ok, entonces voy a hablar de algunos consejos y lo voy a resumir en tres grandes consejos, de los que yo considero que las mujeres y los hombres debemos enfocarnos y que nos van a servir para la vida. Y el primero es aprendizaje continuo. Si ven la foto que estoy mostrando, se ve a una señora ya con algunos años utilizando un teléfono y una computadora. Y es que parte de lo que la vida nos enseña es que para continuar creciendo, para continuar aprendiendo, no hay edad. No hay edad, no hay género, no hay raza, no hay situación económica. O sea, la realidad es que nosotros debemos buscar la manera de cómo continuar aprendiendo, continuar estudiando, continuar aprovechando los programas que están disponibles, porque eso es parte de lo que nos va a permitir a nosotros desarrollarnos como personas y como profesionales. Y aquí les quiero contar una anécdota. Mis papás, que son sancarleños y viven en Ciudad Quezada, mi mamá es una maestra pensionada y se pensionó hace ya no sé ni cuántos años, yo creo que como 15 años. Y ella ha seguido trabajando como educadora de primaria. Este año, por la situación del COVID, la señora tuvo que empezar a dar clases por Zoom, ¿verdad? Imagínense una señora de 65 años que ha trabajado toda su vida en la educación pública y en los últimos años en la educación privada, que de repente le dicen que tiene que hacer las clases por Zoom, o por Teams. Entonces, la verdad es que lo logró, yo me siento muy orgullosa de ella porque logró salir adelante y logró dar las clases, pero el punto aquí es que la tecnología y a veces este tipo de situaciones como el COVID viene a forzarnos y a obligarnos a cambiar un poco la forma en la que trabajamos. Y yo creo que hay un tema de adaptación y de qué tan fácil nos adaptamos a los cambios y logramos salir adelante. Entonces, de ahí la importancia de mantenernos siempre vigentes en todos los que son temas tecnológicos y en todo lo que es el aprendizaje y programas, porque eso nos va a ayudar muchísimo en la vida. Entonces, quiero darles algunos datos relevantes, ¿verdad? En relación con, por ejemplo, lo que es el tema para lo que son mujeres empresarias. Un 57% de los micronegocios, o sea, de las pequeñas empresas de la región de Centroamérica están al mando de mujeres. O sea, más del 50% están al mando de mujeres. Y ellas, como ustedes saben, representan una base económica porque ellas generan empleo, ellas generan el sustento de sus propias familias y ellas al final logran mejorar la economía en el pueblito, en la ciudad, en el lugar donde ellas operan, ¿verdad? Entonces, hay una gran oportunidad si consideramos este gran porcentaje de mujeres emprendedoras. Entonces, parte de lo que yo les voy a contar hoy es, por ejemplo, programas que existen para que puedan desarrollar, para que las mujeres empresarias puedan desarrollar sus aptitudes, puedan desarrollar todos sus conocimientos en temas, por ejemplo, de administración de empresas y que esto les permita salir adelante con sus negocios. Parte de alguna información es, por ejemplo, de este 50% de las mujeres que son dueñas de sus negocios, solo un 26% de los créditos bancarios se le entregan a mujeres y solo un 2% de los fondos de capital se dan a mujeres. Entonces, es una realidad que tenemos. Entonces, un panorama donde tenemos un montón de mujeres con micronegocios que al final tienen muy poco acceso a créditos bancarios, a préstamos, a apoyo social, a apoyo económico. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que está ocurriendo, viene siendo porque muchas de las situaciones o lo que está sucediendo es que o ellas no son las tomadoras de decisión o ellas no están preparadas, por ejemplo, para llegar y presentar, no sé, ante un banco, estados financieros de sus negocios o cualquier tipo de información relacionada con sus finanzas. Otro dato importante que quiero darles es que hay 111 millones, ese fue un dato del 2016, 111 millones alrededor del mundo a cargo de estos negocios establecidos. Y algo que me llama mucho la atención es que el 65% de estas mujeres millennial y el 52% de las mujeres mayores, o sea, no importa si son millennial o no importa si son mayores de 65, hablemos de baby boomers o esta generación, sienten una responsabilidad con respecto a la riqueza, que a su riqueza beneficia a la sociedad. O sea, ellos no solamente quieren ser las personas que generen muchísimo dinero para su propio beneficio, sino que tienen un sentido de solidaridad donde lo que quieren es que todos estos ingresos tengan un impacto a nivel social. Entonces, tenemos también otro aporte más y una razón más de por qué deberíamos de trabajar en programas que apoyen a este tipo de mujeres microempresarias, ¿ok? La realidad es que si los ponemos a pensar, la situación del COVID, por ejemplo, y hay datos estadísticos, inclusive en Costa Rica, de cómo ha venido a afectar a este tipo de mujeres, porque muchas de ellas, y como ustedes saben, con todo lo de las clases virtuales, han tenido que salir de sus trabajos porque tienen que estar al cuidado de sus hijos, o han tenido que tomar trabajos de medio tiempo porque no tienen la disponibilidad para poder atender sus trabajos totales, ¿verdad? Y el otro tema aquí importante es que, si bien en Latinoamérica somos una de las regiones en que más empresas creamos, es la segunda región en el mundo que tiene más abandono al emprendimiento. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos que la mayoría de los microempresarios o de las microempresas están a cargo de mujeres, pero que estas mujeres no tienen acceso a crédito bancarios, no tienen acceso muchas veces a información financiera de sus empresas, ni tienen los conocimientos, y que vienen situaciones como la del COVID, donde viene a afectar aún más esta situación, ¿ok? ¿Y qué es lo que esto genera? Pues que en la mayoría de los casos estas mujeres terminen abandonando sus emprendimientos, abandonando sus empresas, cuando teníamos una razón más, que era que ellas pudieran generar riqueza, no solo para su propia familia, sino para un tema social de la comunidad en la que ellas operan. Voy a hablarles de un programa. Yo trabajo en Mastercard actualmente, tengo cinco años de trabajar en esta empresa, es una transnacional, con presencia en todos los países del mundo, estamos enfocados en lo que son medios de pago, pero la empresa cambió y dio un giro, y ya no es una empresa de medios de pago de tarjetas, sino que es una empresa de tecnología, y algo importante, y de lo cual yo me siento muy orgullosa, es que he podido desarrollar programas y participar en programas, liderar programas que apoyan a las mujeres. Entonces, la verdad que fue como algo, parte del destino, ¿verdad? Yo entré a trabajar a Mastercard porque salió la oportunidad, y porque es una muy buena empresa, pero parte de lo que más me gusta y más disfruto de mi trabajo, es que tengo también la oportunidad de liderar una red que se llama el Women Leadership Network, es una red que está a cargo de, o que tiene como misión apoyar a las mujeres, tanto dentro de Mastercard como fuera de Mastercard. Entonces, buscamos siempre cómo apoyar, financiar, participar en programas para desarrollar, por ejemplo, a las mujeres empresarias, que es un programa que les voy a hablar ahora, que se llama Leads Mujer, y también, por ejemplo, tenemos otro programa que se llama Girls for Tech, donde lo que hacemos es que trabajamos con niñas de edades entre 10 y 12 años, y empezamos con ellas a socializar temas de algoritmos, de encripción de datos, de digital security, para empezar a crear esa semillita, ¿verdad? Y ese interés por estudiar carreras STEM, y que en el futuro, ojalá, ellas opten por carreras como estas. Entonces, ahora, continuando con este primer consejo relacionado con el aprendizaje continuo, quiero contarles un poquito de este programa, porque no importa si eres una mujer, que eres empresaria, que me estás escuchando ahora, sino también si eres una mujer que está interesada en temas de negocios, esta información te va a ayudar bastante. Y el programa Leads Mujer es un programa que nació entre Mastercard e Incae Business School, este es el tercer año que se ejecuta, y lo que hacemos es que buscamos mujeres de todo Centroamérica que sean empresarias, y que quieran optar por una beca, donde no tienen que pagar nada, la beca se la otorgamos, y cubre el 100% de los gastos, y ellas van a recibir un programa de preparación académica brindado por la facultad de Incae. Entonces, todos sabemos el prestigio que tiene una escuela de negocios como Incae, y también sabemos lo que a veces cuestan estos cursos y estos programas, y la realidad es que hemos logrado por tercer año consecutivo financiar o patrocinar 40 mujeres por año para que puedan participar del programa, beneficiarse de todo lo que el programa consiste, y no tener que desembolsar ni un centavo. Entonces, el programa consiste en tres fases, es una fase donde ellas reciben toda la preparación académica por parte de la facultad, este año lo tuvimos que hacer virtual, después estas mujeres pasan a recibir una mentoría, y pasan a tener dos meses de mentoría con algunos de los tutores de Incae, y después presentan un business pitch, que es un discurso donde, ante un jurado, ellas llegan y logran justificar por qué su proyecto debería de ganar. Los tres primeros lugares, aparte de todo el networking que hicieron, aparte de toda la preparación académica que les dimos, pueden optar por un premio económico, ¿verdad? La primera se gana 7.500 dólares, la segunda 5.000 y la tercera 2.500. Parte de lo que estas mujeres han logrado son estas alianzas y este networking que logran crear, y por ejemplo, hay una de ellas que es una tica, ella tiene un kinder que se llama Hop Home, y ella fue una de las finalistas de la primera edición, y gracias al apoyo que tuvo de miembros del jurado, ella logró franquiciar su kinder, y actualmente ya tiene otro kinder creado en Guanacaste, gracias a que con todo el apoyo que recibió en cuanto a conocimientos de administración de empresas, y un patrocinio que una persona que estuvo súper interesada en su negocio se lo ofreció franquiciar, y ya es una realidad, ya va por su segundo kinder, ¿verdad? Y parte de lo que les quería comentar también, y se los voy a dejar acá, es, esta es una aceleradora virtual, esto es un sitio web, y ahí está la dirección abajo, es academy.connectamericas.com Es un sitio que creamos a nivel virtual, donde cualquier persona puede entrar ahí, pueden entrar mujeres empresarias, mujeres que están empezando con sus emprendimientos, mujeres que tienen tal vez metas de empezar, pero todavía no se atreven, y lo que hacemos es que les brindamos siete módulos relacionados con administración de empresas, módulos de estrategia, mercadeo y ventas, gestión de recursos humanos, flujo de caja, gobierno corporativo, todos estos módulos están disponibles, los pueden llevar virtual, y esto es completamente gratis. Los módulos, inclusive este año, nosotros los adaptamos a la situación COVID, a los nuevos retos que están enfrentando las empresas, a cómo, por ejemplo, tienen que digitalizar todas sus ventas, y que ahora tienen que vender por internet, tienen que tener un esquema de entregas y mucho más eficiente, porque ya la gente no se siente segura, no va a querer ir a tu tienda, cómo ofrecer esto en la página web. Entonces, es un sitio que está disponible, que ustedes pueden accederlo, acá de mi punto Conecta Américas, es completamente gratuito, y ustedes pueden, pues, sacarle todo el provecho a este sitio. Y con esto lo que quiero comentarles es que hay oportunidades, hay programas, hay muchos sitios donde ustedes pueden mantenerse aprendiendo, donde ustedes pueden mantenerse en constante crecimiento a nivel profesional y personal, y tienen que desarrollar también todos esos conocimientos que necesiten reforzar, y que ustedes consideren que los van a necesitar para seguir creciendo, y para seguir desarrollándose como profesionales, y como empresarias. Este es el segundo consejo, y el segundo tema que quiero reforzar acá, es el poder de networking. Y es todo este, toda esta socialización, todo este tipo de contactos que podemos tener, que nos pueden ayudar muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Es sumamente importante trabajar en nuestra red de contactos, trabajar en cómo nosotros aportamos a esa red, y cómo también nosotros obtenemos y ganamos de esa red, porque esto nos puede ayudar muchísimo, no solo, como les digo, a nivel profesional, sino también a nivel personal. Por ejemplo, recuerden el ejemplo que les di ahora de esta señora que hizo su franquicia de Kinder, y eso lo logró gracias a una presentación que hizo, donde había alguien interesado en en entrar, o sea, el Kinder es con bienes sociales, para mujeres con escasos recursos, lo vio como una gran oportunidad, y logró de esta manera tener una franquicia de su Kinder. Entonces voy a hablar un poquito ahora del poder de networking, de cómo esto nos va a ayudar a nosotros a nivel profesional, y a nivel como empresarias también. Hay tres tipos, teóricamente hay tres tipos de networking, el networking personal, el networking operativo, y el networking estratégico. Probablemente en las teorías vamos a encontrar muchas diferentes conceptos, diferentes metodologías, a mí este es particularmente el que me gusta seguir, y es que así, de eso se trata, tenemos todas, tenemos nuestras redes, tengo mi red personal, que viene siendo tal vez mis amigos, mis conocidos, donde yo comparto temas personales, tengo una red operativa, que viene siendo algo más del día a día, probablemente mis compañeros de trabajo, mis jefes, mis socios, los clientes con los que yo trabajo, o si soy profesora, mis estudiantes, o sea, es una red mucho más técnica, y luego tengo una red estratégica, y esa red estratégica usualmente no es tal vez la más grande, ¿verdad? Pero yo creo que es una de las más importantes, entonces es importante tener identificado cuáles son esas personas que te pueden ayudar a crecer como persona o a crecer como profesional, entonces de repente usted dice, mira, a mí me gustaría en el futuro trabajar en X empresa, ¿ok? Pero yo lo veo poco viable, yo lo veo poco accesible, la verdad es que, bueno, sería como un sueño para mí entrar a trabajar ahí, entonces usted puede llegar a identificar, por ejemplo, cuáles son los requisitos, qué tipo de puestos quiere entrar, pero también puede, por ejemplo, hacer un mapeo y saber si usted tiene conocidos o personas de sus conocidos, de sus amigos o de sus conocidos que trabajen en esa empresa, que les puedan poner en contacto con alguien, que les puedan ayudar con una referencia, que les puedan ayudar para tener una entrevista o tener una conversación con alguien de la empresa, y eso es solo un ejemplo de lo que ustedes podrían llegar y lograr con un tipo de identificación de este networking, entonces siempre es importante lograr tener este tipo de contactos, este tipo de redes que a ustedes les puedan ayudar. Y voy a contar aquí una anécdota de una de las, en el área en la que yo trabajo, que se llama Market Delivery, la Executive VP, o sea, la señora más alta, la posición más alta que existe en la organización con este puesto es una mujer. Entonces ella, la verdad que siempre le gusta compartir sus aprendizajes, sus consejos, y una vez nos contó que cuál fue una de las razones por las que ella llegó a ese puesto, ¿verdad? Entonces ella decía que sin duda los méritos cuentan muchísimo, pero ella contaba que ella trabajaba en otra área, entonces ella siempre decía ¿cómo voy yo a moverme a esa otra área si yo hoy no conozco a nadie? Nadie me conoce, cuando saquen el puesto que yo quiero y pongan los papeles sobre la mesa y nadie va a saber quién soy yo, nadie me conoce, nadie puede dar referencias o dar un voto a favor si no me conocen. Y ella comentaba de que ella cada vez que tenía que viajar a Estados Unidos por otras reuniones o por otras razones ella sacaba el tiempo para hacer networking para pedirle reuniones a personas que trabajaban en el departamento que ella quería llegar a hacer. Entonces ella decía es un poco de como hola, ¿me das una reunión? Quiero contarte lo que estoy haciendo. No es que la gente te va a invitar ¡Ay sí, vení! Contame, sentate. O sea, usted tiene que buscar ese espacio, usted tiene que buscar esa oportunidad y ella contaba de que ella lo ha buscado, o sea, ella la agendaba, no les iba a robar mucho tiempo, 30 minutos, pero es esa oportunidad de contarle lo que ella hacía, sus logros, en qué estaba trabajando para darse a conocer con las personas que en el futuro ella sabía que podían llegar a darle un voto o una, o podían llegar a decidirse porque ella optara por esa posición porque ya la conocían. Entonces, sin duda, eso es algo que debemos hacer. O sea, sin duda, es importante dar a conocer nuestros logros, es importante compartir en qué estamos y es muy importante no solo compartirlo, sino saber con quién lo compartes, ¿verdad? ¿Quién es esa otra persona? ¿Qué tan importante o qué tanta influencia puede tener en las decisiones que se deban de tomar y que ustedes trabajen en esa red? Yo actualmente, como les dije en un principio, lidero una red, Mastercard tiene una red de mujeres que se llama el Women Leadership Network y yo lidero la red para Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Justo eso, buscamos oportunidades para chicas y mujeres que están dentro de Mastercard, que quieran moverse a otras áreas, que quieran empezar a tener más exposición, que quieran aprender de otros temas, que deberían de tal vez tener un mentor y también buscamos cómo hacer crecer hacia afuera, hacia lo externo, ¿verdad? Cómo apoyar a esta red de mujeres. Entonces, esto está completamente alineado con este encuentro de innovación que ustedes definieron para mujeres de la zona norte, está completamente alineado y justo responde a los objetivos que nosotros nos planteamos de cómo apoyamos a las mujeres, no importa si son niñas, si son estudiantes universitarias, si son mujeres empresarias, si son mujeres profesionales, cómo nosotros logramos aportar y hacer crecer y empoderar a estas mujeres. Justo ayer participé en la charla que dio la persona de Lina, creo que era de Lina, donde hablaba un poco de las carreras, ¿verdad? De las carreras que están disponibles en temas de tecnología en las diferentes universidades que están ubicadas en San Carlos y yo creo que es parte de lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Yo estudié sistemas, yo estudié en el TEC de San Carlos, la profesora Vera que por ahí la vi fue profesora mía, entonces a lo que voy con esto es que ese tipo de carreras que son tan difíciles que usualmente no hay hombres necesitan mucho más del apoyo de nosotras que ya pasamos por eso, que ya vivimos la experiencia y yo siento que es una obligación apoyar a las nuevas generaciones, motivarlas para que estudien carreras como estas. Si en mi caso hace 15 años cuando estaba estudiando computación no me hubieran apoyado, no me hubieran empoderado, no hubieran tenido la confianza, mi familia, mis compañeros de trabajo, las profesoras y los profesores simplemente hubiera abandonado la carrera, ¿verdad? No eran las circunstancias ideales, no era sencillo, no fue sencillo, pero uno necesita este acompañamiento, uno necesita mentores, uno necesita que le demuestren que sí se puede y que puedes llegar lejos, ¿verdad? Entonces, sin duda estas redes de mujeres que nosotros podemos construir en las que podemos aportar, me encanta lo que hace Tikas Batsu que también es parte de esta iniciativa, me encanta lo que hacen porque justo responde a esa misión que tenemos nosotros como mujeres que estamos en carreras STEM de apoyar a niñas, de apoyar a jovencitas, de apoyar a universitarias a que terminen su carrera, a que lo logren y que después les va a ir súper bien en la vida y en todo lo que lo que emprendan. Quiero mostrarles un ejemplo de éxito, un caso de éxito de todo esto que les vengo hablando del tema de networking. Justo en la primera edición del programa Leeds que les hablé hace un poquito, pues había mujeres de todos los países, había de todos los países de Centroamérica, estaba la que tenía un kinder, la que tenía una empresa de construcción, me acuerdo, era una arquitecta, tenía una empresa de construcción de casas coamigables, estaba la que hacía jaleas y mermeladas de flor de Jamaica de Nicaragua, estaba la que hacía miel y la que producía miel, la que hacía helados, entonces, tenés un mix de mujeres, un mix de diferentes industrias súper bueno y parte de lo que ellas hicieron fue que se aliaron, o sea, entonces, había una, esta, la que se llamaba miel amelí y la otra de quinoa fit y lograron empaquetar y vender sus productos juntos y pues ahí los ven, son tres, tres, tres tarritos, tres envases con tres empresas completamente diferentes, ¿verdad? Y que se lograron conocer y lograron identificar una oportunidad y se empezaron a apoyar a partir del programa y así es, así es, eso es un ejemplo de cómo ocurren las cosas en la vida, a veces no es, no es casualidad, a veces no es suerte, a veces no es que se alinearon los astros, es simplemente que vos tenías claro hacia dónde querías llegar y viste las oportunidades y aprovechaste esas oportunidades. Probablemente si esas mujeres en la clase no se hubieran tomado el tiempo de sacar cinco minutos para conocerse entre sí, para entender cuál era su mercado, cuál era su producto, cómo lo vendían, cómo lo distribuían, para hablar un poquito si podrían crear una alianza entre ellas, no existiría este producto ahora en el mercado. Entonces, reitero la importancia de trabajar en nuestra red de contactos, en nuestra red profesional, más que aún, más que nunca en nuestra red estratégica y de cómo identificar, como les decía, esos agentes de cambio, esas personas que nos pueden llevar hacia donde nosotros queremos estar, ¿verdad? Ya sea una empresa, ya sea un puesto, ya sea una beca, no sé, lo que ustedes tengan, tengan planeado. ¿Ok? Entonces, es súper importante utilizarlo, crearlo, identificarlo, invertir tiempo y trabajar en ello, o sea, las cosas no caen del cielo, yo siempre he dicho que nada te cae del cielo, o sea, usted lo busca, trabaja en eso, si se esfuerza, lo logra, si no se esfuerza, tal vez te va a costar un poco más de trabajo lograrlo. Entonces, es importante que identifiquen esa red de contactos, que identifiquen cuáles son esos contactos, tal vez que son parte de su red personal, y está bien, están ahí, ustedes pueden compartir sus logros personales, pero también, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué tiempo estoy invirtiendo en mi red de contactos o mi red operativa o mi red estratégica? ¿Quiénes son esas personas a las que yo debería estar buscando? ¿Puedo contactar? Hay un montón de redes, está LinkedIn, puedo buscar si tengo amigos en común, puedo buscar si hay alguna, en una empresa particular, si hay un open house o si hay un teléfono o hay un contacto al cual yo pueda llamar, o sea, yo creo que ahora, más que nunca, con el tema de la tecnología, todo está súper abierto, súper accesible, ya no es como antes que, no sé, tenías que tomar un avión y si querías reunirte con alguien o reservar toda una mañana para una reunión. Entonces, ahora, la realidad es que, gracias a la tecnología, todo es muy accesible, todo es muy rápido, todo está muy abierto, y yo creo que es parte de lo que, de lo que nos puede ayudar muchísimo para crecer a nivel personal y a nivel profesional y como les digo, no importa si eres una, una estudiante con planes futuros, si eres una mujer emprendedora o si eres una mujer profesional, o sea, al final, este networking te va a ayudar muchísimo en la vida. Ok, y el último consejo es sueña en grande, ¿no? O sea, tenemos que ser personas súper visionarias, con altas expectativas, súper ambiciosas, yo la verdad es que no creo que eso sea malo, honestamente creo que, que al final uno tiene que tener sueños, soñar es gratis, y la verdad que no cuesta nada, ¿no? O sea, al final es súper importante y ahora les voy a hablar un poco de, de conocerse a uno mismo, de entender dónde estoy parada, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, hasta dónde puedo llegar y trabajar en eso. Y para el tema de empoderamiento, hay un concepto que quiero hablar ahora y es el techo de cristal, ¿verdad? El techo de cristal yo creo que es como una, como una sombra que nos sigue a las mujeres y digo que las mujeres porque la realidad es que sí nos pasa mucho más a las mujeres que a los hombres y es que es este concepto donde pensamos que tenemos un techo, ¿ok? Que hay un techo que nos separa de la realidad a nuestros sueños, nos separa de, creamos una barrera mental que nos dice no, yo no puedo llegar allá, no, yo no puedo optar por esta posición, no, esta posición no es para mí, no, no es el momento, no, no debería salirme de mi trabajo y empezar uno nuevo, no, no puedo dejar la estabilidad en la que estoy, ¿ok? Ese techo de cristal yo creo que no debe existir, yo creo que nosotros como mujeres tenemos que empezar a quebrarlo y lo más importante, más que para nosotras mismas, para las generaciones que vienen, ¿verdad? Hay una, hay una estadística que dice que cuando, cuando se publica un puesto, un puesto de trabajo y piden, no sé, ocho requisitos, diez requisitos, el puesto pide diez requisitos, ah, tienes que estar graduado, tienes que tener cinco años de experiencia, tienes que tener disponibilidad para viajar, tienes que tener experiencia manejando equipos, ustedes saben, todo lo que hoy se publica en una posición, entonces, dice la estadística que cuando las mujeres ven la posición, decimos, solo cumplo con cinco de los diez requisitos, no, no es para mí, no debería aplicar, no es el momento, me falta trabajar en esos otros cinco requisitos y cuando trabaja en ellos y cuando esté lista, aplico, pero ahora no, no, no puedo, en cambio los hombres dicen, tengo cinco de diez, el puesto es mío, listo, y se mandan, ok, entonces, ese techo de cristal, esa falta de valor que a veces tenemos las mujeres, es una de las barreras y de las situaciones que debemos empezar a cambiar, debemos de, de pensar diferente, de actuar diferente y de, y de lo más importante, no solo, como lo digo, no solo nosotras, si nosotros tenemos una posición en una empresa, tenemos que trabajar porque eso no pase con, o sea, eso no esté sucediendo en la empresa en la que trabajamos, que ese tipo de situaciones no se presenten en la empresa en la que trabajamos y si tenemos que empezar por hablar y socializar este tema en juntas con diferentes equipos de trabajo, pues habrá, habrá que hacerlo y es una responsabilidad que tenemos como mujeres, pero creo que es uno de los temas que quería tocar porque siempre nos pasa eso y hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor que está muy relacionado con el techo de cristal y el síndrome del impostor justamente eso es lo que dice, no estoy lista, no estoy preparada, no cumplo con las, con esas capacidades y no puedo hacerlo, ¿verdad? entonces eso es importante que lo cambiemos, que cambiemos nuestra forma de pensar en relación con eso para poder ampliar nuestros sueños y pues nuestras metas. Lo otro que también quiero hablar es un poco de cómo tenemos que alzar la voz, ¿verdad? a veces también sucede que queremos algo pero no lo pedimos, ¿no? Ay, me gustaría este puesto pero es que no me han invitado a participar, no me han dicho que si quiero aplicar o no, es que no, o sea, no te van a llegar a decir, no te van a llegar a preguntar, no te van a llegar a tocar la puerta, ni te van a invitar, o sea, puede que ocurra en algunas ocasiones pero no va a ser la mayoría de los casos, entonces tenemos la necesidad y la responsabilidad de alzar la voz, de alzar la mano, de pedir las cosas que queremos, de explicar por qué las queremos y de no quedarnos calladas, o sea, al final no debemos ser personas que por miedo, que por timidez, yo tenía un profesor en Incae que me asustaba demasiado y siempre me decía que tenía que dejar mi timidez colgada de la puerta, te voy a poner un clavito en la puerta para que dejes colgada tu timidez antes de entrar a la clase y a la fecha lo recuerdo porque es cierto, o sea, tenemos que dejar esa timidez y tenemos que aprender a alzar la voz, a hacer saber lo que queremos y a explicar por qué lo queremos y esto pasa mucho en las empresas, o sea, todavía sabemos que no siempre hay justicia en el momento de los nombramientos de las posiciones y es nuestra responsabilidad alzar la voz. Otra vez que nos atrevamos y apostemos por nuestro talento, o sea, nosotros a veces pensamos que no, que no estamos preparadas, que no estamos capacitadas y tenemos una colección de títulos ahí guardados en la biblioteca y no, si estamos preparadas, si estamos listas y tenemos que apostar por nosotras mismas y por nuestro talento y aquí un poco lo que hablaba, no somos perfectas ni lo sabemos todo, o sea, es súper importante siempre tener claro cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en qué no soy del todo buena, en qué no soy la mejor y qué debería de reforzar y aquí un consejo es a veces hay que rodearse de personas de personas que son fuertes en lo que usted es débil, esas personas, al final esto es un trabajo en equipo, usted no tiene que ser la mujer maravilla y hacerlo todo sola, usted tiene que trabajar en equipo y si usted identifica que no soy buena en análisis de datos, no soy buena en análisis financiero, o no soy buena en temas de mercadeo y ventas, o no soy buena en comunicación, bueno, ¿cómo me puedo apalancar? ¿Cómo puedo trabajar en equipo con otras personas de mi empresa para que me ayude y para yo lograr salir adelante? Y también prepararnos, ¿no? Y está un poco ligado a lo que hablé al principio de este aprendizaje continuo, ¿no? Si yo no soy buena en temas de economía y mi trabajo lo demanda o mis metas lo demandan, de repente debería de tomar un curso para aprender de ese tema, ¿verdad? Porque pues tampoco podemos pasar tal vez sin ese conocimiento. y otra de las herramientas que a mí personalmente me han ayudado muchísimo es realizar este tipo de pruebas cognitivas y pruebas psicométricas. Por ejemplo, ahí menciono algunas, las de MBI, las de Meyer-Briggs o la prueba Bessinger, o sea, a mí me han ayudado montones para entender cómo trabaja mi cerebro, si soy una persona creativa o soy una persona analítica, si soy una persona social, cuál es mi método o mi tipo de liderazgo, en qué soy fuerte y en qué no, con qué tipo de personas trabajo mejor y con cuáles me cuesta un poco más. O sea, al final esto está súper comprobado, se han hecho muchos estudios científicos al respecto y a veces nos ayuda mucho a entendernos, ¿verdad? creemos que, ay, es que esta persona es difícil, yo no puedo trabajar con esa persona, esa persona es muy complicada. No es que la persona sea complicada o sea difícil, es una persona que tal vez tiene una forma de pensamiento diferente a la nuestra, es una persona que su cerebro trabaja diferente al nuestro. Entonces, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser tolerantes y tenemos que entender que todas las personas somos distintas y pensamos y actuamos y lideramos y hablamos de forma distinta. Entonces, este tipo de pruebas que muchas veces las hacen las empatías las hacen las universidades, las hacen empresas de consultoría, nos ayudan muchísimo a entendernos bien, a conocernos bien y a saber cómo pensamos, cómo lideramos, inclusive a ver si algo tenemos que reforzar y volviendo al tema de que tenemos algo en mente, una meta y de repente eso requiere ciertas habilidades que yo no he desarrollado como habilidades de comunicación. de comunicación, no sé, quiero trabajar en esta empresa pero son temas de ventas, trabajan con muchos clientes y de repente tengo que ser una persona más extrovertida, entonces yo no soy buena comunicadora, bueno, entonces ya identifiqué que es una habilidad que tengo que trabajar, que desarrollar, que tengo que leer un poquito de teoría, que tengo que empezar a realizar más, perdón, ejercicios de este tipo, algún tipo de taller, inclusive prácticas, puede ser dentro de la empresa o fuera, pero que logren ustedes desarrollar estas habilidades blandas que no tienen desarrolladas, siempre vamos a tener cuando hacemos este tipo de pruebas y hay una que se llama Anclas de Carrera y si necesitan información sobre estas me pueden escribir y yo con mucho gusto les mando los links de donde pueden hacerlas, pero le ayudan a uno a entender inclusive qué lo ancla a uno a un trabajo, ¿verdad? ¿Qué lo ancla? Si es este tema, por ejemplo, el de desarrollar otras personas o es el tema de innovar con nuevos productos o es más la investigación y desarrollo o es más que la empresa tenga valores que son los mismos que yo tengo, entonces eso a veces nos ayuda a entender si estoy trabajando en la empresa correcta o en la meta correcta en lo que me realiza o de repente debería ser algunos cambios buscando eso que tanto me llena y que es a lo que yo quiero aspirar. Ok, y voy a ir finalizando para entrar a la sesión de preguntas y respuestas y con esta frase, ¿no? Un ganador es un soñador que nunca se rinde. Ok, entonces es súper importante que trabajemos, que nunca dejemos de soñar, que siempre sigamos trabajando en esos sueños y como lo puse ahí, faltan 202 años para tener igualdad de poder económico entre los hombres y las mujeres. Eso es una realidad con la situación del COVID, inclusive esto se amplió un poco más esta brecha y tenemos que trabajar unidos, mujeres y hombres en cómo ir reduciendo esta brecha económica y cómo ir promoviendo más oportunidades para las mujeres, pero también les digo mujeres, hay oportunidades que están ahí y a veces somos nosotras las que no las tomamos. Entonces también tenemos que empoderarnos para poder llegar y no dejar pasar estas oportunidades, estos sueños que tenemos y cómo logramos con nuestra red de contactos, con nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje, con todo el tema de herramientas, cómo logramos ir avanzando y lograr ser mujeres mucho más empoderadas y mujeres que logramos salir adelante y cumplir nuestros sueños. Bueno, voy a darle paso a Yesenia por si tienen preguntas que pueda contestar, yo encantada y adelante Yesenia. Gracias Katia, qué lindo escuchar a una zancarleña que si antes no le di ese reconocimiento, una zancarleña, eso hace que todas nosotras nos podamos identificar y saber que ella fue una, no sé, la imagino más pequeña caminando por el parque de la ciudad que estaba comiéndose un helado como cualquiera de nosotras y cómo logró llegar hasta donde está, entonces me voy a permitir hacerle esta primera pregunta mientras nuestra audiencia pues va colocando algunas otras. Tal vez muchas de las mujeres se han empoderado, tienen algunos conocimientos, pero de pronto tienen esta, como este temor de dar su idea porque no sabe si alguien se las va a robar o si alguien va a pensar que qué tonta que es esa idea. ¿Qué nos puede usted dar al respecto y qué consejo le podría dar a nuestras mujeres emprendedoras para que agarren esas ideas que sí, pues no es a todo mundo a veces que hay que decir las ideas, pero pues hay que decirlas también, entonces no hay idea tonta, tonta dice que es la que se queda sin decirse, ¿verdad? La idea que queda sin decirse es la idea tonta. Entonces, ¿cuáles serían como esos para poder decir esas ideas y emprender a partir de eso? Yo creo que lo primero es importante compartirla, o sea, al final yo he aprendido que sola no llegas muy lejos, ¿verdad? Sola es muy difícil poder salir adelante, entonces, si usted tiene una idea súper buena, siempre es bueno socializarla, o sea, y para eso hablamos del network, ¿verdad? Entonces, ¿con quién es de mi confianza y con quién debería socializarla para ver qué opina, si ves una buena oportunidad o no? Y de repente pueden identificar cuáles pueden ser algunos socios estratégicos o algunos contactos estratégicos que me pueden ayudar. Yo creo que a veces ahora hay muchos métodos, o sea, hay, por ejemplo, contratos de confidencialidad que usted puede hacerlo y decirle a la otra, si es una empresa, por ejemplo, que lo firme porque van a hablar de un tema confidencial y usted puede llegar y prepararse antemano con un contrato de estos y lo firman y ya vamos a hablar con toda libertad. Pero yo sí creo que hay que compartir las ideas, o sea, hay que compartirlas porque ya sea para un emprendimiento o, o por ejemplo, digamos, en mi caso, yo todo lo hablo con mi esposo. Entonces, es como, mira, esta decisión que tengo que tomar en el trabajo, tengo esta idea, pues, ¿qué opinas? Dame tu perspectiva, ¿cuáles son los riesgos que tengo? O sea, al final yo creo que es muy difícil uno solo vivir en la vida pensando si es bueno, si es malo, decidiendo todo. O sea, al final todos tenemos esta red, o sea, sean familias, sean amigos, sean mis compañeros de trabajo, sean, o sea, siempre vas a tener gente que está a su alrededor, que es de mucha confianza, que le pueden ayudar a uno y guiar y darle otra perspectiva, ¿verdad? A veces uno va así, ¿verdad? Como, no, es que esta es la idea y así lo quiero y así se va a hacer y pasa mucho y voy a dar un ejemplo, pasa mucho con las mujeres empresarias, ahora que apoyamos este programa de emprendimiento, pasa de que cuando ellas, ellas no quieren soltar, ¿verdad? Entonces es como, no, es que mi receta de las tortillas será la receta de la abuela y jamás, yo esa receta no la puedo compartir con nadie y muere conmigo y es como, eso es un negocio, señora, o muere con su, sus tortillas o hace el business de la vida con la receta de la abuelita y póngale la foto a la abuelita a la etiqueta de las tortillas y ya su abuelita no se va a resentir, ¿verdad? pero al final es un tema de que sí es importante compartir y sí es importante para poder crecer. ¿Quiénes podrían innovar? Las mujeres, tal vez algunas se preguntan, ¿será que yo como con mi emprendimiento puedo innovar o no? Hay algunas mujeres que definitivamente están castigadas y no pueden innovar. Todas podemos innovar y ya sea que seamos emprendedoras o como les digo, o sea, hasta profesionales. Yo estudié tecnología y de repente decidí estudiar negocios. Era un cambio, un giro, bueno, enorme porque no era tal vez a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, yo creo que sin duda todas podemos innovar y a veces creo que no es necesario aquí inventar algo súper disruptivo y que me va a hacer multimillonaria y va a cambiar la vida a las personas y al mundo entero y descubrir la vacuna del COVID. O sea, hay muchas, hay muchas, hay muchos productos, hay muchas oportunidades, hay, hay muchas opciones todavía para innovar, o sea, mejorar algo. O sea, al final hay cosas de la cotidianeidad y por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero cuando usted va a Starbucks por un café, los cafés le ponen un cartoncito afuera para que usted no se queme las manos cuando toma el café. Eso es una tonterilla, diría yo, ¿no? Es un cartón que le pusieron al vaso para que usted no se queme. Pues, alguien inventó ese cartón, alguien lo inventó y es súper útil, no hay forma que usted no le ponga el cartoncito al vaso porque si no se quema. Entonces, al final yo creo que no hay que ser, no hay que, verdad, pensar que es que para que ser innovadora tengo que descubrir algo súper de gran impacto en el mundo, siempre va a haber opciones para hacer algo diferente. O sea, yo lo puse en el primer slide, es cómo hacemos las formas diferentes, ¿no? Y que eso genere impacto y al final y al final eso es parte de lo que necesitamos en el mundo, ¿verdad? Todas podemos innovar en todas las partes, desde la parte personal, como lo dice Suchar, ¿verdad? Hasta en la parte empresarial, profesional y en general, ¿verdad? Tenemos que estarnos reinventando y ahora sí, ya yéndonos un poquito a la parte personal, ¿cómo ha hecho Katia para vencer todos esos temores y estarse reinventando e innovando? ¿Cuál es esa pastillita que se come todos los días y dice, voy para adelante? Qué duro porque, por ejemplo, y yo les decía, hay que identificar en lo que somos buenas y en lo que no somos buenas y algo de lo que yo creo que he aprendido es que yo sí tengo metas como muy ambiciosas, ¿verdad? Hay cosas que la sueño y digo, ¿y por qué no? Si yo me esfuerzo y lo intento, lo puedo lograr, pero de verdad que el apoyo que uno pueda recibir yo creo que marca la diferencia. O sea, de verdad que si mi papá y si mi mamá y si mis hermanos no me hubieran apoyado cuando yo entré al TEC no lo hubiera logrado. No sé, yo corrí una maratón y si mi novio en ese entonces no hubiera ido a la par mía seguro no lo hubiera logrado. Entonces, yo creo que no es depender de alguien más, no es que su meta depende de alguien más, pero cuando a usted le demuestran que usted lo puede lograr, que la gente confíe en usted, que usted de verdad puede llegar a lograrlo, usted lo hace. Entonces, es un tema de autoconocimiento, es un tema de confianza en sí misma y es un tema también de las personas con las que usted se rodea. O sea, al final esas personas que te dicen no podés, no vas a llegar a ningún lado, eso no es para ti, mejor, mejor, a esas no les preguntes mucho ni les pido muchos consejos porque probablemente te van a desmotivar, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el vivir empoderada y por eso yo digo que a los niños y a las niñas hay que desde chiquititos, o sea, nada de pecho, nada, dele, sueñe, imagínese todo lo que usted quiera, que la vida lo va a ir acomodando, lo va a ir alineando de camino, pero por lo menos tener esas aspiraciones, ¿verdad? Entonces, creo que ese para mí ha sido el secreto, ¿verdad? y el estar rodeada de personas tan positivas y sin duda de que yo siempre he dicho ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Y no crean, no es fácil, o sea, ¿y por qué no puedo estudiar tal carrera? Ay, no crean ustedes que es que me fue re bien y salí de primer promedio, no, 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 sufrí, perdí cursos, lloré, ay, no crean que la maratón fue algo divino, no, también lloré, los entrenos, es un sufrimiento, o sea, las cosas no son fáciles, pero al final es una cuestión de proponérselo y de llegar a lograrlo. Tenemos que aprender a hablar en positivo, siempre es como, no, yo no puedo, esas vocecitas que tenemos y la gente con la que nos rodeamos y verdad, no, cambiamos la pregunta a algo positivo, si puedo, verdad que yo sí puedo, verdad, y no más bien decir, no, yo no puedo, esto es imposible, verdad, toda esta negatividad y esas, como esas vocecitas que hay en nuestra cabeza que nosotros mismos las dejamos sonar, pues hay que aprenderlas a silenciar y empoderar, verdad, ahora sí, Katia, tal vez un último mensaje, usted nos decía al puro final de su presentación, sueña en grande. Este año ha sido un año que no esperábamos, ha sido un año yendo de incertidumbre, ha sido un año muy duro a nivel personal y profesional, muchísima gente se ha quedado sin trabajo, muchísima gente ha perdido a sus seres queridos por esta enfermedad o por otras razones, han sido, yo creo que ha sido un año triste, en términos generales ha sido un año triste y no podemos no podemos olvidarnos de eso, o sea, y creo que aquí la actitud es tener esperanza ante una situación de esas porque en la vida no todo va a ser hermoso y feliz, como dije antes, van a haber momentos difíciles, momentos tristes, momentos de frustración, momentos de fallo, donde fallamos, pero creo que siempre hay que aprender, siempre hay que buscar cómo ser optimistas, cómo tener esperanza en que las cosas van a mejorar, cómo lograr hacer ciertos cambios, nosotros, por eso les decía, hay que conocerse y decir, o sea, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué no logro tal meta? Bueno, ¿qué me falta a mí? ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿qué debería cambiar? Entonces, sin duda, el autoconocimiento, el aprendizaje, el desarrollar las habilidades blandas cada vez es más importante en las empresas y en los trabajos y yo creo que también, a pesar de la situación tan difícil como yo mencioné, hay programas ahí, por ejemplo, este programa del que yo hablé de Leeds, de Mastercard, o sea, fue algo, si yo contara los testimonios, o sea, las mujeres decían, este año ha sido horrible, casi tengo que cerrar mi negocio y saber que hay una empresa que quiere invertir en mí, que me va a pagar este programa ha sido como un sueño hecho realidad y yo digo, sí, o sea, los sueños se cumplen, las oportunidades están ahí, a veces hay que buscarlas un poquito, pero bueno, yo creo que hay que echarle para adelante, hay que seguir adelante en la vida, hay que atreverse a más, hay que correr riesgos y hay que tener siempre esta mentalidad ganadora y esta actitud positiva con mucha gratitud también por las personas que lo apoyan a uno y las cosas de verdad que a la larga salen mucho mejor de lo que uno espera, yo me pongo a pensar ahora cuando yo estaba en el TEC, nunca me imaginé que 15 años después yo iba a decir, ay no, todo va a salir bien, no, pero las cosas a la larga de verdad que mejoran y uno se da cuenta que era necesario, a veces es necesario pasar por ciertas situaciones para crecer como personas, pero bueno, lo importante es que que aprendamos de cada situación y tengamos siempre esta actitud súper positiva ante la vida y bueno, ojalá que este 2021 esté lleno de muchísimo trabajo, muchísimas oportunidades, de muchísimas cosas buenas, esperamos que la vacuna ya llegue pronto a Costa Rica y que bueno, podamos compartir ya con nuestros seres queridos y darnos esos besos y abrazos que no hemos podido darnos en tantos meses y bueno, aprovecho ya 11 de diciembre para decirles a todas las personas una muy feliz Navidad, que se cuiden, que mantengan siempre el distanciamiento y con todas las precauciones que se tienen que dar, pero que disfruten mucho a su manera esta Navidad. De verdad, ha sido un gusto compartir, ha sido un gusto escucharle, aprender de una mujer tan empoderada, tan soñadora, tan luchadora en muchos sentidos en su vida, hasta maratones ha corrido, imagínense, la verdad, es un gusto de verdad haber compartido y es un honor tenerla en nuestro cierre del encuentro, pues este encuentro ha sido preparado con mucho cariño para todas las mujeres de la zona norte y pues esperamos seguir en la red que tenemos, verdad, de ahora institucional, poder seguir preparando actividades, capacitaciones para todas las mujeres de todas las edades porque el evento estuvo bastante diverso, tuvimos actividades para todas las mujeres, empresarias, niñas, adolescentes y las distintas charlas pues lo que pretendían era entregarles a ustedes un poquito de conocimiento y capacitación y presentarlas a estas grandes mujeres zancarleñas todas porque todas logramos que fueran zancarleñas y que han logrado cosas destacadas ya sea aquí o pues que ya las están desarrollando fuera de, hasta de Costa Rica y fuera de la zona pero pues para nosotros es un orgullo que estén aquí, que sean parte de nosotros, de nuestras raíces y pues no, agradecerte Cate nada más y con este mensaje despedimos el encuentro y nos veríamos en un próximo evento para el fortalecimiento de la política y la implementación de la política para la equidad de género. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias!